Edwin Cass de Grupo Firme termina pidiéndole disculpas a su mamá tras recaer en el alcohol. Edwin Cass disfrutó de un fin de semana de locura en Miami y se mostró completamente ebrio bebiendo de una botella de tequila. Edwin Cass, el vocalista de Grupo Firme, pasó unos días de locura en Miami, Florida, pues aunque había prometido que dejaría el alcohol, no pudo respetar su promesa y disfrutó de un fin de semana playero paseando en un yate con mucha música y bebidas alcohólicas. A través de un video difundido en las redes sociales, el mexicano se muestra bastante ebrio y bebiendo desde el pico de una botella de tequila. Y por supuesto que no estaba solo, sus compañeros de la banda, Abraham Luna, Christian Tellez y Joaquín Ruiz estaban con él viviendo sus vidas al máximo. Luego de su divertido fin de semana, el cantante reconoció a través de sus historias de Instagram que no estuvo para nada bien lo que hizo, pues su madre se molestó a ver las imágenes. Gracias por ver el video.